Bienvenidos al taller de Análisis Matemático 1 de este viernes 28 de mayo del presente año. Bueno, como siempre, darles un cálido agradecimiento por estar aquí, por venir y por participar y por hacer funcionar esto. Y bueno, si vienen es por una razón, así que quisiera dejarles este breve espacio a ustedes para que puedan expresarse y más o menos, si los puedo orientar en algo y serles de ayuda y en breve Dani se nos suma, mejor que mejor. Por favor, les cedo la palabra, damas y caballeros. No se peleen por hablar. Yo la verdad que no vengo con ningún ejercicio pensado, pero bueno, siempre me sirve, así que me conecto un rato. Yo me fui recién a escuchar y le pregunté antes. La pregunta es, bienvenidos a participar. La pregunta es, los escucho por qué están aquí, qué es lo que, uy, qué es aquello que los trae, los convoca, los interpela el día de hoy. No es preguntar, o sea, qué vienen. Es preguntar, comentenme qué es lo que los motiva a venir. Hoy en particular, el análisis 1, bueno, es como una excusa, vamos a ver qué es lo que podemos hacer de análisis. Pero bueno, por eso les quería dejar las palabras a ustedes para que se dieran cuenta de que este es un espacio que básicamente lo gestionan ustedes. Sin ustedes no funciona. Sí, yo venía para sacarme un par de dudas que tenía y también por ahí me surgía alguna duda de otro que me podía ayudar. ¿Querés contarnos a todos qué dudas tenías? Sí, estudiando la continuidad de las funciones, me quedé que no entendí bien cuando probaba tirado la continuidad de las exponenciales. No lo termino de integrar a la demostración. Ajá, esa es una duda. La otra podría ser... ¿Alguna otra por ahí? Yo había quedado con una duda también que tiene que ver con eso. Porque me puse a leer la parte del teórico y a ver una de las clases y no entendí la explicación. Y era una pregunta, era si F es inyectiva y tiene la propiedad del valor intermedio o es continua. Buena pregunta, buena pregunta. Y quedé con esa duda nada más. Pero no, las demás las entendí por lo menos. Fue justo tirado y nos dé unas preguntas ahí para resolver en la clase. Sí, esas dudas, esas preguntas son interesantes. Porque hay una relación entre viyectividad, monotonía, continuidad. En particular, si una función es inyectiva en un intervalo cerrado. ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Será monótona? ¿No será monótona? ¿Puede no ser monótona? ¿Puede bajar y subir en ese intervalo, por ejemplo, o subir y bajar? Sí, o sea, mientras tenga todos los puntos marcados, por decirlo así. Pero acordate que estamos pensando que es inyectiva. Claro, si sube y baja, ya deja desinyectiva, ¿no? Tiene que ser o decreciente o creciente. Claro, tiene que ser o creciente o decreciente, ¿no? Entonces, ahí por ese lado pueden ir pensando. Bueno, entonces, supongan una de las dos. Supongan que es creciente y vean. Si es creciente y cumple el valor intermedio, ¿les parece que va a ser continua o no? Sí. Sí, a mí también me parece que va a ser continua. Por ahí me estoy equivocando. Y está bueno esto. Está bueno este momento de que, sí, no sabemos bien. Y algunos podemos irnos por el sí y otros podemos irnos por el no. No, y bueno, los que nos vamos por el no tendríamos que ir y buscar un qué, un contraejemplo. Y los que vamos por el sí, ¿qué tendríamos que hacer? Una demostración. Creo que el propio he puesto que no necesariamente. Y vamos, un contraejemplo. Puede ser que no necesariamente, ¿vos sabés? Por eso dije, y yo estaría arriesgado pensar que sí en un primer momento, pero no sé. Puede haber cosas que no necesariamente, pero fíjate que yo lo estoy pensando acá muy lindamente en un intervalo cerrado. Yo lo estoy pensando en un intervalo cerrado. Y por ahí, por ahí, la pregunta tiene trampa en la llegada de la función. No sé si llega todo R. Si llega R o a un subconjunto de R. ¿Cuál es la imagen de la función? ¿Cuál es el conjunto de llegada? Y después, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? Porque una cosa que quiero que vean, por ahí, no queda del todo claro. Los teoremas de los valores intermedios y los teoremas de los valores extremos, si los tienen presentes, ¿verdad? Estos teoremas nos indican una propiedad interesante de las funciones continuas, que es básicamente que me lleva a un intervalo cerrado en otro intervalo cerrado. O sea, si uno ve a la función como una especie de mapa que me transforma cosas, ciertos objetos, en otros objetos, pero ahora lo piensa como que me transforma un conjunto de objetos en otro conjunto de objetos, entonces, lo que puede deducir de estos teoremas del valor intermedio... Jorge, la pregunta es si la función, siendo inyectiva y cumpliendo el teorema de los valores intermedios, es una función continua. ¿Vos vas por el sí? Bueno. Tirado no especificó nada de la imagen y el dominio. Claro. Claro. Entiendo, entiendo. Bueno, o sea, uno puede ir igual haciendo estos juegos. A ver, vayamos jugando. ¿Hay alguien puede leer lo que está diciendo Jorge en el chat? Que me parece que es interesante lo que dice el profe de la tarde, creo que lo hizo, a este ejercicio, pero vamos a ir tratando de pensar, o sea, vamos a... No sé si quieren que nos entremos un poco en esta pregunta, quiero escuchar más voces, quiero escuchar más dudas, más preguntas, a ver qué es lo que vamos teniendo, si quedan dudas de algún ejercicio de continuidad, algo que les esté haciendo ruido, si alguien ya empezó el práctico 5, si a alguien le queda dudas del práctico 3, del práctico 2, del práctico 1, que no habría ningún problema en ese sentido. Me gustaría que hablemos, que hablen ustedes un poco más antes de tirarnos a hablar nosotros. Yo, a mí me quedó un inciso de un ejercicio de práctico 3, si lo podríamos ver, pero si terminamos esta, que también está buena la pregunta esta. Bien, perfecto. ¿Y de qué se trata el inciso del 3? Es de calcular el límite, cuando te dan una función que es f de x, digamos, que tiende a infinito, y otra que es 1 sobre x que tiende a infinito, tenías que demostrar las afirmaciones. Ajá, bien, 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 está perfecto, ¿vale? Vamos a hacer eso, porque, ¿quién me lo está preguntando, Nacho? No, Emiliano. Emiliano. Bueno, esta afirmación, el viernes pasado saltó, saltó ayer en el taller con Freddy, saltó de, como una duda residual que había quedado de los límites por definición, de cuando se va infinito, cuando explota y esas cosas. Así que lo podemos ver, perfecto. ¿Alguien tiene más dudas? ¿Alguna consulta, algo? Curiosidades. Creo que no, Nico. Estaría bueno ver ese ejercicio que dice Emiliano. Bien, bien, bueno. Bueno, ¿se animan a que pensemos entre todos esta consigna que dejó el profesor del teórico? A ver si todos, más o menos, estamos entendiendo qué es lo que queremos ver. Si yo les digo función inyectiva y que cumple el teorema de los valores intermedios, ¿qué estamos pensando ahí? ¿En qué piensan? ¿En una recta de la forma de X o menos X? Está bueno pensarlo de esa manera, muy bien. Pero más generalmente, ¿qué es lo que estamos pensando cuando decimos, ah, mira, cumple el teorema de los valores intermedios? ¿Qué significará eso? Y yo la veo como algo monótono, estricto. Sí. Ajá. Bien. Ya vi que entre el máximo y el mínimo pasa por todos lados. Mmm, eso me gusta. O sea que tiene sabor a que sí, me parece, ¿no? ¿A que sí es continua? O sea, la cuestión acá es una función de esta manera, que tiene estas hipótesis. ¿Será continua o no? A ver, volvamos. Si alguien tiene un contraejemplo, tíralo, ¿no? Bueno, el profe este claramente no se me ocurre a mí, pero puso la recta, o sea, la función de identidad y en un punto, en vez de asignarle lo que le correspondía, le asignó, suponete B. Sí. Y en el punto B le asignó A. Y entonces eso sigue siendo ya activo y sigue cumpliéndolo de valor intermedio, pero no es continua. Entonces, quedamos out, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo como que no creo que te parezca nunca. Sí. No, está bueno. O sea, al punto A le asignó el B y al B le asignó el A, ¿verdad? Sí. Bien. Ay, Dios mío. Está bueno. Está bueno este ejemplo en particular. No sé si a Dios lo entendió. ¿Alguien más lo entendió? Sí, sí. O sea, me queda la duda si sigue cumpliéndolo de valor intermedio. Sí, sigue cumpliéndolo del valor intermedio. Vos fíjate porque... Intercambio de valor, ¿no? Te dio una lineal. Es inyectiva. O sea, el hecho de que sea una lineal hace que sea súper inyectiva. Creo que acá alguien dijo que cuando pensaba en inyectividad pensaba en X o menos X. O sea, que eso estaría perfecto de entrada. Entonces, te dio una lineal en un intervalo cerrado AB. El tema es que te la dio en realidad la lineal en el abierto AB y en los puntos A y B te los intercambió. O sea, al A lo mando al B y al B lo mando al A. Esto, o sea, a ver, el dibujito que yo me imagino es un punto arriba, separado del resto de la función. Al costadito de ese punto, una lineal así. Y acá donde debería estar el B, bajás al A. O sea, que me queda un punto, una raya diagonal y un punto abajo. No sé si ustedes se lo imaginarán así. Yo más o menos lo imagino de esa manera. Sí, yo también. Chicos, damas, caballeros, por favor. Sí, sí, así tal cual la había dibujado el profe, como la pensaste. Bien. En este caso, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos está pasando que F de A es B y F de B es A. Y entre B y A, tomamos todos. Tomás, bienvenido otra vez. Buenas, Nico. ¿Cómo andás? ¿Problemas con internet? Sí. Qué bajón, loco, qué bajón. Bueno, mirá, estábamos un poco charlando con los chicos sobre una pregunta que había dejado el profe en el teórico. Sobre si inyectiva y teorema de valor intermedio implica continuidad. Perfecto. Bien. Un poco que hicimos medio trampa porque, bueno, nadie hizo trampa en realidad. Yo dije, si alguien tiene un contraejemplo, que lo tire. Porque si no vamos a estar acá pensando un rato largo. Pero bueno, está bueno estar pensando un rato largo. Habíamos empezado nuestra disquisición diciendo, bueno, el hecho de que sea inyectiva en un intervalo cerrado es muy indicativo de que la función es monótona. O sea, es creciente o decreciente. Salvo quizá en los extremos. Y ese es el problema. En los extremos el hecho de ser inyectiva no me garantiza a mí la monotonía. Si yo tuviera un intervalo abierto, o sea, si esto estuviese en un intervalo abierto, yo creo que sí es mucho más fácil de garantizar que la función te va a ser monótona por el solo hecho de ser inyectiva. ¿Por qué hablábamos de inyectividad y de monotonía? Porque al pensar, che, esta función es inyectiva, nos dábamos cuenta de que no puedes subir ni bajar. O sea, si sube, no puede volver a bajar. Y si baja, no puede volver a subir. Por el hecho de que es inyectiva. Si baja y vuelve a subir, en el mismo intervalo, podría darse el caso. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenida. Podría darse el caso, en ese momento que sube y baja, de que justo uno de los puntitos de la imagen que ya fue alcanzado por uno de los puntos del dominio, sea alcanzado por otro. Porque si sube y baja, tiene que pasar por el mismo lugar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, como que la cuestión de inyectividad nos había clavado en que la función debía ser monótona. O creciente o decreciente, ¿sí? Y para este caso dijimos, bueno, supongamos cualquiera de los dos. Total, de alguna forma sabemos que lo otro va a salir. Y estábamos pensando. Entonces, ¿es creciente? Dale. Perfecto. ¿Toda función creciente es continua? Y, la verdad, no. Yo podría tener fácilmente una lineal partida al medio. O sea, yo tengo, vengo así, con la X, hay una especie de pum, salto, y hago zup, y sigo subiendo con la misma lineal. Y esto va a ser inyectivo, sí, pero va a ser continuo, no. ¿Qué tipo de discontinuidad va a tener ahí? De salto. De discontinuidad de salto, porque si uno toma los límites laterales, te da cuenta de que, pum, son distintos. Muy bien. Entonces, ¿qué más le añadíamos a esta receta para ver si era continuo o no? Decíamos, che, también va a cumplir el teorema de los valores intermedios. Ah, bueno, ahí me estás haciendo dudar. Quiere decir que va a tener, vamos a recorrer todos los puntos, mediante la función, vamos a recorrer todos los puntos entre F de A y F de B. O sea, que no voy a poder saltar. O quizás sí pueda saltar. ¿Qué les parece a usted? ¿Podré saltar o no podré saltar? Por ahí esto es un buen contraejemplo. A ver. Sí, podés saltar dando el ejemplo que dieron. El contraejemplo. Claro, ese contraejemplo que tiene los puntos de los, de los, ¿cómo se dice? De los extremos cruzados, ¿no? F de A me va B y F de B me da A. Pero yo acá estoy planteando, pongámosle el nombre, ¿no? O sea, del cero, o sea, que vaya, del cero en dos a los reales, ¿no? Paula, buenas tardes, bienvenida. A ver, supongamos que tenemos esta función, que va del cero en dos, o sea, del intervalo cerrado, cero dos, a los reales, de cero a uno abierto es igual a X. O sea, en cero vale cero, y en el abierto en uno no sabemos cuánto vale todavía. Pero de uno a dos cerrado, vale, tiqui, 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 X más uno. No sé si se están haciendo la imagen mental, si acá quieren que escribamos. Ahí justo estaba escribiendo, pero me olvidé de compartir pantalla. Ya. Trabajos, como decían. Ya quiero saber lo que se ha unido. Bien. Ahí, ¿hasta dónde habías escrito vos, Dani? Escribí una f de X, definida por partes, que vale X en el intervalo de cero a uno, incluyendo el uno, y X más uno entre uno y dos. Sin el uno, digamos. Sin el uno. Ya, perfecto. Entonces acá, esto, si yo hago la gráfica, a mí me parece que esto me va a dar re-inyectivo. Re-inyectivo. ¿Alguien tiene dudas de que esto es inyectivo? No, ¿verdad? Bueno. Ahora, entonces, supongamos, bueno, ¿cuáles son los valores extremos de esta función? A ver, chicos, ahí tienen la función. ¿Cuáles serían los valores extremos? O los valores F de A y F de B. Cero y tres. Cero y tres. Perfecto. Entonces, ¿a ustedes les parece que todos los números entre cero y tres están siendo alcanzados por la función? Están callados, por favor. Arriesguen bien. Sí, no. Ahí alguien dijo que no. Muy bien. ¿Cuáles no? A ver, me gustaría que me digan cuáles no. Todos entre uno y dos. Todos entre uno y dos. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien lo ve a eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justo yo venía bien. De entre cero y el uno estaba cubriendo todo el cero y uno. Pero en el uno o un salto y pasé a la X más uno, ¿no? Y la X más uno lo que me hace es agarrar y decirme, qué sé yo, Tuki, el coso este, oh, coño, me hace, a partir del uno, X más uno, empieza en dos. O sea, agarro el dos. Pega un salto. Agarra el dos y sigue para el tres. Arriba, ¿no? O sea, vamos. Entonces, ahí me deja vacío como un hueco todos los que están entre el uno y el dos. Entre el uno y el dos, digamos, en el eje Y, tiene que fijarse eso, entre el uno y el dos no va a haber puntos de esa función. A ver, imagen ahí. O sea, me deja un hueco. O sea, que más o menos, si es de esta forma, no va a tener la pinta del teorema de los valores intermediarios, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿será cierto esto de que toda función inyectiva va a ser... Bueno, sí, va a ser cierto, a la larga. Porque les iba a poner otro caso en que había un salto, pero que teníamos, por ejemplo, al comienzo una lineal, ¡pum! pegábamos un salto y lo que seguía a continuación era como una menos X. O sea, algo con pendiente negativo. O sea que eso no iba a ser estrictamente monótono, ¿no? Y podría ser lo mismo, pero en vez de X más 1, menos X más 2. Eso. Que acá tendríamos desde acá... Y bajaríamos... O no, a ver. A ver, menos X... Más 2... Creo que ahí me quedaría re bien. ¿Y menos X más 3? Menos X más 3... Ahí en 1 pensaría en 2, claro. Déjeme, ahí está, por eso no me da. Acá. Y en ese intervalo va de 2 a 1. Claro, ahí está. Entonces fíjense que acá es como que el teorema del valor intermedio, medio que sí tiende a cumplirse, ¿no? Porque fíjense que, digámoslo por así, del 0 a 2, ¿a qué intervalo voy a ir a caer? Con la función. O sea, ¿qué valores toma en 2 y en 0 la función? Claro, ahora sí toma 0 a 2. O sea, el mínimo es 0, el máximo es 2. Claro, sí. ¿Se entiende eso? Pero en el 2 vale 1 la función, ¿no? Y en el... Sí. Y en el 0 vale 0. La pregunta es, ¿todos los que están entre el 0 y el 1, llegan, son tomados por la función? Sí. Cierto. Bien. Cumpliría, pero no sería inyectiva acá. ¿Por qué? ¿Por qué, Nico? O sea, ahí tomé... Porque el intervalo lo tomé desde 1 a 2, sin incluir el 2. Si incluyera el 2, ahí sí. ¿El intervalo para el de salida? No. No, el... Sí, el de salida. Claro. Pero tiene que estar el 2. Tiene que estar el 2, ahí está. Entonces ahí no sería. No tendría que estar incluido el 1, porque acordate que en el otro habíamos incluido... En el primer subintervalo quedado incluido el 1. Claro, quedado incluido el 1, pero en la otra por partes no. Claro. En el 1 no quedó incluido, pero el 2 también lo había excluido. Claro, por eso. Pero F de 2 me daría... Acá, ahí está. Si vos incluís el 2 no quedaría inyectiva. Porque tendríamos... Claro, F de 1 daría lo mismo que F de 2. Entonces violaría la inyectividad acá. O sea que medio que nos hemos construido un... Primero, un contraejemplo choto, porque no cumple con el teorema de los valores intermedios, y este que sí cumple con el teorema de los valores intermedios, no cumple con inyectividad. Y a la larga vamos a terminar cayendo en el contraejemplo que nos aportó Ángeles. Entonces, bueno, la función es x para todos los x en el abierto 0,2. O sea que esto me mandaría el 0,2 en el 0,2 casi, casi. Y en el 0 vale 2, y en el 2 vale 0. O sea, y acá esta especie de punto, raya, punto, que configura como una especie de zeta... Si uno lo quiere ver muy imaginativamente, podría pensarlo en un... No, ni siquiera, no. Estoy hablando ganzada ya acá. Pero bueno, punto, raya, punto. Esto ya satisface las dos condiciones de la hipótesis. Uno, es inyectiva. Sí, sabemos que es inyectiva. Acá vemos que no por ser inyectiva necesariamente se va a cumplir esto de la monotonía, ¿no? Nos había parecido que sí. De hecho, el contraejemplo anterior ya nos decía que si tomamos inyectividad en un abierto, por ejemplo, ahí sí se... Ni siquiera era con... ¿Cómo se dice? Monótona. O sea, porque... A ver. Sí, no podíamos hablar de monótona porque no es ni estrictamente creciente ni estrictamente decreciente. Ahora, si le ponemos inyectiva y continua, sí nos tiene que salir monótona. Porque ahí sí es que no vamos a poder tener este salto que nos daba la segunda que habíamos definido con Dani y si no podemos tener ese salto, cuando bajamos, vamos a tener que pasar de vuelta por los puntos que ya habíamos pasado antes. Y por lo tanto, esto me da que no va a ser inyectivo. Es una muy buena propiedad de funciones. Si venía creciendo y tiene que cubrir todos los reales, tiene que seguir creciendo. Si venía decreciendo y tiene que cubrir todos los reales, sí o sí tiene que seguir decreciendo. Tal cual. Y creo que por ahí va un poco la prueba que dieron de la continuidad de la exponencial. Alguien puede... Creo que alguien había preguntado por eso. Hola. Sí, sí. ¿Tienen ahí la carpeta como para ver más o menos el desarrollo, cómo fueron evolucionados, cómo fueron haciendo eso? Sería interesante. Porque me parece que tiene que ver con esto, con entender que la función... ¿Cómo se llama esto? La función exponencial es creciente, es una parte fundamental de la prueba, me parece. Claro, sí. Sí, sí. Que tiene que ser... Sí, hay que mostrar que es creciente. Bien. ¿Y después? ¿Querés leer la prueba? ¿Querés que más o menos ir indicándonos por dónde fue el camino? Y lo vamos viendo entre todos, lo vamos tratando de desarrollar juntos. Porque, o sea, nosotros no tenemos la prueba que justo dio el profe. Así que está bueno... Salvo que esté en los teóricos. Salvo que esté... En las clases teóricas. Ah, puede ser. Pueden decir cuál fue, lo podemos revisar. Yo estoy en la de Pablo. Pero fue la clase del miércoles, me parece. Ay, te digo, Dani. ¿Qué número? Miércoles 26. El último link. El último link. Ah, está grabada. Está. Pero la clase compara. No, pero esa es la de tarde. La de la tarde. Clases teóricas... Hay bajas sobre esa misma página, Dani. Ah, acá está. Y abajo está la del otro profe. La de Pablo. ¿Estas son las de Pablo? Sí. Ah, Pablo, tirado. ¿Qué sería? ¿Cálculo de la clase 19? Sí. Es más o menos lo último que vimos, ¿no? De esa clase. Exponenciales y los adios. Ok. Yo no he terminado en esa clase, pero... No, yo... A veces la demostración fue muy... Me perdió el PNP. Sí. A ver, si no me equivoco. Esto lo hicieron con series. Con sucesiones. Sí, fue muy... Claro. O guarda... Fue algo de sucesiones para solucionar un problema. No, se fueron a la... Sí, porque acá yo estoy viendo... Calema A.N. Para eso, para qué lo usan. Yo lo que estoy viendo, o tratando un poco de recordar... Espero que la... No, se fueron al palazo. O sea, la idea básicamente es probar que esta cosa es... Más que billa activa, es billa activa y creciente, lo cual es de continuidad en algún sentido. Pero para eso usan sucesiones a más alba y se toman subintervalitos, creo, me parece. Como que se toman el teorema del valor intermedio, pero al palo. Muy al palo. No sé si será esa la prueba que se está visualizando ahí, pero yo lo haría por ese camino y sería bastante... Yo me estoy queriendo agarrar los dedos contra la puerta con la prueba que estoy viendo. Imagínate, no vas a otra. No, horrible. O sea, yo estoy viendo, Nico, que demuestran que una sucesión, es un lema 5.5, A.N. igual a paréntesis 1 más 1 sobre N, elevado a todo eso a la N, es creciente para A.N. menor a 3. Y después que otro BN, que es lo mismo, pero elevado a la N más 1, es decreciente. Entonces, a raíz de eso, después define la exponencial como el límite cuando T tiende a infinito. Imagínate, en lugar donde estaban las N, una T. Sí, sí, sí. Y... Cuando T tiende a infinito, de esa cosa. Esa cosa, o sea, yo nunca lo vi así. De la 1 más 1 sobre N, elevado a la T. No. Hay otra demostración, que cuando nos dio inversas de funciones monótonas, después nos dio la exponencial. Ah, díganme dónde está puesto. Sí, sí. Eso me ayuda. No sé. Porque acá me parece que lo que está haciendo es definir E, ¿puede ser? Claro, está definido E como el límite de una... Claro, porque acá... Ni siquiera es una sucesión. Si alguien hizo alguna vez matemática financiera en el colegio o algo de contabilidad. Está relacionado, eh. Está relacionado, eh. Y fíjense en esta fórmula que aparece ahí en pantalla, la 1 más 1 sobre N a la N. Esa sucesión es la sucesión de Bernoulli. Para el interés, ¿no? Es para el interés acumulado. O sea, si yo lo multiplico por un A, el A... ¿Por qué único sabes todas esas cosas? No sé, por la vida. Si lo multiplico por un A afuera, ese A sería como el capital inicial. El 1 sobre N, lo que me estaría expresando es el porcentaje de ganas, de intereses que yo tengo, después de un N periodo de tiempo. Entonces, esta fórmula la podemos sacar recursivamente. O sea, acá ya está expresada muy linda, ¿no? Pero si uno dice, bueno, en el primer mes tengo una ganancia de el N por ciento. 0,0N, por decirles algo. Sí, 0,0N. Y eso, y en el segundo mes tengo la misma ganancia, pero ya no tengo el capital inicial que era A. Sino que tengo el capital del mes anterior más el interés del N por ciento, que yo ya había sacado del primer mes. Y así sucesivamente, lo que voy a terminar obteniendo es esta fórmula recursiva A por 1, más 1 partido entre N, todo elevado a la N. Bueno, lo que Bernoulli mostró es que esta sucesión está cotada, superior, inferiormente, es creciente, la otra es decreciente, y que las dos tienden a un número real al que él llama E, por Néper, el número neperiano, por hoy la. Y bueno, si esa es la prueba, pero acá dice Lautaro que es la 4.10. Sí, esa estoy buscando, parece que es varias, varias clases antes. Porque esta prueba es muy fea, o sea, no es que sea fea, es muy técnica, es muy técnica la prueba de... En la clase anterior a esa creo... No, 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 chicos, cuántas proposiciones ven en un día. ¿Alguien empezó con la guía 5? Porque a mí me preocupa la guía 5. Yo entusiasmo a abrir prácticos 5, prácticos 6, o prácticos... No, hay 5. Sí. Yo también lo tengo acá abierto y dije, ay, qué lindo. Yo lo empecé. ¿Qué? Si A es mayor a 1, entonces Q... Uy, chicos, ¿quién? Por Dios, listo. Bueno, Q que va a A elevado a la F es estrictamente creciente. El pánico de nosotros. Jesús. Además, la función Q que va de... Función que va desde los racionales a los reales. U. Oh, Jesús. Por Dios. Ahí hay que hacerlo por etapas, me parece, ¿no? Claro, porque... Primero los naturales, después los enteros, después los racionales. Esta es la proposición de la que estamos hablando, porque por ahí... No sé, lo que quiero saber es si tienen una prueba que sea más fácil que la que vimos en teórico, si la pueden mostrar o pueden pasar con PDF y... ¿Una prueba de que la exponencial es continua? No, porque esta es una L, vale F, pero es lo mismo que en exponencial. Mira, a ver. Voy a ser franco y estos son talleres y somos estudiantes. Bueno, Dani ya es doctorando. Callate, callate. Pero bueno, yo como sigo siendo estudiante, puedo seguir siendo un poco más irreverente. Qué malo que sos, me mandas, te muere a mí, ¿eh? Yo me voy a lavar las manos, mis tutorías terminan el lunes, chicos. Dani, salí cinco minutitos y vuelve a entrar. Se me corta la conexión, chino. No les voy a decir nada que no sea algo en lo que creo que coincidimos, pero básicamente es esto, miren. Exponencial y logaritmo son dos funciones que uno puede trabajarlas tranquilamente en esta etapa de sus vidas, como las vienen trabajando, pero que tienen más lindas propiedades cuando uno sabe integrar. O sea que en análisis dos hay una unidad entera, más que un práctico entero, en el que utilizan una herramienta llamada integración, toda una teoría, la teoría de las integrales, que ustedes lo pueden pensar de momento y con muchas comillas como la operación inversa a la derivada, en la que primero lo que hacen es definir el logaritmo como la integral de una función. No se asusten. Bueno, pero se dan cuenta a la larga de que esta función, que está definida de esta forma extraña, es la inversa, tiene inversa, y la inversa es justamente la exponencial, y como esta función original tiene tan lindas propiedades, de que es creciente, de que es villa activa, de que no sé qué, y de muchas otras cosas, la otra, la inversa, hereda todas las propiedades, que es creciente, que es villa activa, bla, 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 incluso que es convexa y que la derivada es ella misma. O sea que, digan, hablando muy sucintamente, si ustedes esperan análisis 2 y ven en ese momento cuál es la definición posta del logaritmo, la definición posta de exponencial, ¿sí? Que son mucho más lindas de las que han visto ahora. Va a ser mucho más lindas y más fácil de lo que están viendo ahora, y ahí va a tener la prueba, va a ser casi directa, de unos pocos teoremas de acá. Con unos poquitos teoremas de acá, ya sale la prueba de que la exponencial es continua, porque es la inversa de una continua y diyectiva. O sea, sale perfecto. Sale divino y aparte sale que es creciente, y sale que es derivable, y sale que es un montón de cosas. O sea que, básicamente, no se angustien por esto todavía, porque me parece a mí que no es momento de ver estos temas en particular. Si quieren, si tienen muchas ganas, yo me pongo con el PDF, este fin de semana no. Sí, si están muy urgidos de entender esas demostraciones, podemos darles una mano. Yo creo que para los parciales yo nunca me he topado en algún parcial que pida la demostración de un teorema. Sí, después en un final ya sí. Ahí para un final estas cosas van a estar buenas, que la entiendan y por qué va pasito a paso. Pero si buscan entender los teoremas, yo creo que la mejor forma de entender estas propiedades es, pensándolo con inyectividad, continuidad y los límites de las funciones. Sí, o sea, igual a nosotros en el primer parcial nos pidieron demostrar algunas cosas, pero esto, obviamente, esto no va a entrar. Claro, les piden demostrar propiedades. O un teorema muy básico. Sí, de la convergencia monótona nos pidieron. Claro. Pongan un parcial por ahí, no sé, quizá alguno de los teoremas fuertes. Muy difícil. ¿En parcial? Sí, porque los hicieron distintos este año. Entonces, salen más rápido. No hay que usar sucesiones. Y como no hay que usar sucesiones, y hay que usar topología, salen más rapidito. Salen en dos líneas. Pero pónganle que sean esas dos líneas las que se tienen que estudiar. Por ahí les piden el enunciado y dar un ejemplo, un contraejemplo, como les pasa en el justo en el parcial. ¿Por el teorema fuerte, Nico? Teorema fuerte yo les estoy llamando al teorema de los valores intermedios. Ah. El teorema fuerte B es el que dice que una función en un cerrado y acotado, en un compacto, está acotada. O sea, es continua. Y el teorema fuerte C es el de los puntos extremos que dice que las continuas, en un compacto, alcanzan su máximo y su mínimo. ¿Cuál es la diferencia entre el B y C? No mucha. Solamente que el B es como el preludio del C. El B es como un lema previo al C, porque lo que estás demostrando es que la imagen está acotada, como está acotada tiene supremo e ínfimo, y como es cerrado, porque la continua te lleva cerrados, encerrados, o cerrados, sí, cerrados, encerrados, lo que está pasando es que justamente llega, hay un valor que toma el supremo y hay otro valor que toma el ínfimo y por lo tanto son el máximo y el mínimo del conjunto de llegada y bla, 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 bla. Claro, nosotros nos respondieron más diciendo la imagen de una función que sale en un compacto es compacto. Bueno, esa es una muy linda caracterización de las funciones continuas. O sea, me gustaría que, si les gusta, si ustedes quieren, que se lleven esto de las funciones continuas. O sea, básicamente lo que les estaba diciendo antes de empezar a trabajar un poco con estos ejercicios, que son un poco raros, es que las funciones continuas tienen una propiedad interesante cuando las vemos ya no como maquinitas que a los números, que le metemos números y nos devuelven números, sino que las empezamos a ver como transformaciones de conjuntos en otros conjuntos. O sea, imagínense, por ejemplo, una muy fácil, la f de x que sea igual a 2 por x, o sea que multiplica a los números x en 2. Y yo lo que quiero ver es qué es lo que le hace esta función a un cierto conjunto. Y para ser más claros voy a decir que mi conjunto es el intervalo 0,1. ¿Qué es lo que me hace? Me duplica los números que están entre el 0 y el 1. El doble del 0 es el 0, el doble del 1 es el 2. El doble de los que están adentro están entre 0 y 2. O sea que lo que me hizo fue alargarme o prolongarme el intervalo. Del 0,1 me lo paso al 0,2. Bien. Ahora, yo digo 2x más 1. ¿Esto qué es lo que me hace? Primero me prolonga el intervalo, me hace una homotecia. Esto es lo que se llama homotecia que lo que quiere decir es que es una dilatación o una contracción. Y después lo estoy trasladando. O sea, el 0 más 1 me lo manda el 1 y el 2 más 1 me lo manda el 3. O sea que la función 2x más 1 cuando yo se la aplico al intervalo 0,1 lo que está haciendo es mandarme ese intervalo 0,1 al intervalo 1,3. Disculpen que corto acá. Ahí está. Entonces, esta esta interpretación que estamos haciendo acá de lo que hace una función lineal es efectivamente que es lo que hace una función continua. una función continua por más extraña que pueda ser lo que está haciendo es a un intervalo cerrado me lo está mandando a otro intervalo cerrado. Me lo está transformando y está bueno que entonces veamos a la función como una máquina que ya me está devolviendo un output. lo que me está devolviendo ya no es un valor sino es otro objeto que es la colección de todos sus valores. O sea, el dominio lo estoy viendo como la colección de todos los valores de entrada y como un objeto particular ya, como el intervalo 0,1 por ejemplo, cerrado. Bueno, y el output ahora lo estoy viendo como el intervalo 1,3 cerrado. y claro, la caracterización de la función no es una caracterización sino que es una propiedad que se conserva es justamente que si vos tomás una función y tenés un compacto la función te lo lleva a otro compacto y que es un compacto en R bueno, es un cerrado y acotado listo, un intervalo cerrado o un punto pero bueno, lo pensemos en intervalos cerrados no degenerados que no sean puntos pero sí, básicamente es esto me lleva puntos en puntos cerrados en cerrados intervalos cerrados en intervalos cerrados una forma que lo podrían ver sería pensándolo con proyecciones como si tuvieran no sé una luz acá y esto fuera una tabla entonces si emiten luz van a tener una sombra acá en cambio si esta función no fuera continua no sé tuviera un salto acá entre medio evidentemente si alumbran acá esto no les va a dar un compacto ¿no? sos una genia muy física no, no estás una genia pero yo lo imagino así muy físico ¿no? de hecho eso se usa en física en algunas cosas pero imagínenselo así de hecho si alumbran de acá van a obtener el compacto o sea si alumbran desde arriba van a obtener el compacto de salida y lo que debería pasar con las funciones es que cuando proyectan en el eje y es decir tiran como una luz horizontal también deberían obtener un compacto si no obtienen un compacto la función no es no es continua esto está relacionado un poco con la orientación que se le está dando ahora mismo a la materia que es de carácter topológico la compacidad se va a llamar es lo que ustedes van a conocer dentro de algún tiempo como un invariante topológico van a ver que hay en distintas áreas de la matemática por ejemplo no sé tenemos análisis tenemos geometría tenemos topología tenemos álgebra son como ramas son como las disciplinas interiores de la matemática que a veces se mezclan se funden pero bueno que en principio pueden estar separadas bueno en álgebra van a haber cierto tipo de invariantes algebraicos en análisis también en topología también en geometría también que es un invariante es una propiedad que tiene un objeto que es preservada cuando se transforma mediante una aplicación mediante una función que de invariante que de invariante o sea digamos si yo tengo un objeto porque no sé hablemos muy abstracto si yo tengo un objeto que es rojo por ejemplo tengo una aplicación que me lleva no sé pónganle a ver tengo figuras figuras en el plano o sea círculos pentágonos rectángulos lo que sea y lo que yo imagino un cuadro rojo claro y ahora la idea es que ustedes tienen pintaditos los colores pintaditos o sea tienen pintaditas las figuras de distintos colores rojo verde azul amarillo libra lo que sea bueno si yo les digo bueno miren acá yo les traigo una función que si vos le metes un círculo te la convierte en un rectángulo y si le metes un rectángulo te la convierte en un círculo y si le metes un triángulo te la convierte en un círculo no sé o cualquier cosa de estas o te desliza las cosas o te las rota o te las mueve de alguna forma pero pero les deja el color tranquilo o sea no les afecta el color yo te diría bueno el color es un invariante ¿por qué? porque por esta función extraña que no sé qué es una caja negra le meto un círculo y a lo mejor me sale no sé un hexágono ahí lo vamos a imaginar como si come un cuadrado y te lo achata cualquier figura te lo achata le metes un círculo y te trae un óvalo te trae un cuadrado y te devuelve un rectángulo claro ponelo eso pero el color te lo deja invariante bueno entonces el color sería un invariante dentro de esta teoría extraña que estamos construyendo bueno o sea y acá ¿qué es lo que sería invariante? la compacidad la compacidad como propiedad de un conjunto o sea un conjunto es compacto cuando es cerrado y acotado en estos en R en R y en los en los espacios métricos en general después no en fin entonces esta propiedad de ser compacto digamos tengo un F que es compacto o digo un K que es compacto bueno ¿cómo va a ser si yo tengo ahora una función que es continua o sea que lo que ya sé que es lo que me hace la continuidad la continuidad me deforma de manera continua o sea no me rompe no me no me o sea vieron que las funciones continuas son lindas digamos no tienen que tener saltos no tienen que tener estos puntos así de de discontinuidad esencial no me lo hacen estallar no me hacen nada de esas cosas entonces como no me hacen nada de estas cosas yo sé que me lo deforma al compacto pero me lo deforma tranqui como esta función que decía Dani de achatar el achatamiento es una deformación tranqui no es que me partiste la circunferencia en tres pedazos y me lo dejaste sueltos por el por el mundo me la achataste y achatarlo digamos que es dentro de todo una deformación tranqui que ustedes pueden pensar con plastilina me hago una bolita de plastilina la achato la achato la achato bueno me puede quedar un disco me puede quedar un óvalo pero lo importante es que no corté la plastilina no la no la deformé no la no la no la rompí bueno las funciones continuas tampoco rompen y una cosa bueno entonces la propiedad de este intervalo de este K de este compacto es que sea cerrado y acotado ¿cómo va a ser el la imagen de K o sea lo que llamamos F de K bueno también va a ser compacta porque la función es continua al hacer una deformación tranqui me conserva me preserva la la compacidad del conjunto de salida lo mismo va a pasar con la conexidad o sea se acuerdan de que ustedes habían caracterizado los conjuntos conexos ahora todos dicen ¿qué? no no sí bueno los conjuntos conexos ¿qué eran? los conjuntos básicamente intervalos en menos de la forma AB donde AB podían ser infinitos ¿no? o menos y menos infinitos ¿estoy hablando en chino ahí? no no son integradores que no se cortan digamos son integradores que no se cortan que no tienen huecos adentro o sea son conjuntos que no están pinchados bueno perfecto conexos ¿qué les pasa a un conexo si le aplica una función continua? bueno me vas a dar otro conexo esa es la idea o sea que la conexidad es también un invariante de las funciones continuas a ver ¿qué otros? o sea es muy es muy abstracto lo que creo que estamos abordando ya por acá no, no se está entendiendo bien o sea lo que está pasando es que justamente en esta en esta forma en que se está dando la materia con este programa con estos temas justamente están están tratando de hacer una primera aproximación a esta a esta categoría de invariantes ¿sí? o sea que que los invariantes topológicos son aquellos que se son las propiedades que se preservan mediante funciones continuas después va a haber otro tipo de invariantes muy interesantes que por ejemplo no sé ustedes podrían pensar en los invariantes diferenciales en las funciones diferenciales o sea en las funciones derivables la derivada de una función ¿qué es lo que me hace? ¿qué es lo que hace? digamos lo hace ¿qué es lo que hace a un conjunto? entonces si yo tengo una función ¿qué es derivable? una F que yo la puedo derivar y la aplico a un conjunto un cierto conjunto ¿qué propiedades de ese conjunto sobrevivirán mediante esa función derivable? bueno van a ver una cosa importante como una si una función es derivable es continua ese es un teorema que lo van a tener que ver y les va a quedar grabado de por vía derivable implica continuo o sea que todas las propiedades topológicas como conexidad y compacidad se van a preservar con una función derivable pero ¿qué más tiene la derivada? y bueno la derivada tiene que por ahí te preservan longitudes en superficies ¿qué es eso? y no bueno lo que te quiero decir es que si vos agarras por ejemplo una hoja de papel y haces no sé una recta o un marcame un segmento en una hoja de papel o una curva en una hoja de papel y bueno y ahora lo que yo hago es agarrar la hoja de papel la levanto y la la pego de forma que forme un cilindro por ahí un cilindro medio grande qué sé yo pero todos entendemos lo que estamos haciendo ¿no? acá estamos formando un cilindro ¿no? yo te sé y la cuestión es que bueno ¿y qué tiene que ver esto con lo que me estás diciendo? bueno lo interesante es que la función que a mí me agarra y me dobla la hoja de papel de manera tal que me genera un cilindro es derivable o sea es lindamente derivable no les va a aparecer ahora porque esto ya es otra es otra es otra derivada es el mismo concepto pero en otras dimensiones pero piensen que es suave la deformación es suave bueno entonces como la deformación es suave lo que me va a pasar es que si yo mido en el cilindro la longitud de las de la curva que tracé del segmento del coso va a ser va a ser la misma longitud que yo había trazado en el pedazo de papel y eso es lógico ¿no? o sea ustedes lo pueden ver ah mirá ¿qué le hice? realmente lo doblé un poquito el papel no 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 adquirí tanta curvatura como para decir che se me esto se me alargó se me chico no todo lo contrario Las deformaciones continuas, por ejemplo, las funciones continuas, no siempre te van a preservar la longitud que vos está de un segmento, por ejemplo. Si vos dibujas un segmento en una hoja de papel y a la hoja de papel la estiras, la estiras, la estiras, imagínate que es una plastilina, la estiras, la estiras, la estiras mucho y la chanfleas demasiado, la doblas, a lo mejor el segmento no te preserva, la longitud original no es la misma que la longitud final de ese segmento que quedó ahí. Se agrandó, se chicó, puede ser. Pero sigue siendo una deformación continua. Ahora, la deformación diferenciable o derivable lo que te hace es justamente preservarte longitudes. Eso es también una forma de invarianza. Después del cuatrimestre que viene, en álgebra lineal, van a ver que hay variantes algebraicos también. Por ejemplo, a ver si se me está ocurriendo. Estoy tratando de pensar en algo cocientado. Y lo único que se me ocurren son las matrices de Jordan. Y no quiero hablar de eso. Sí, yo creo que ya ahí lo vamos a más de un poco. Sí, 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 no. Bueno, ahí está. Las transformaciones lineales. Bueno, van a ver que existen cosas que se llaman transformaciones lineales. ¿Qué son las transformaciones lineales? Son funciones que a mí me parten, son distributivas con respecto a la suma y sacan escalares afuera, sacan constantes afuera. Por ejemplo, a ver, la función 2 por x, ¿les parece que es una transformación lineal? ¿En qué sentido me vas a decir? Bueno, si yo le meto, o sea, la f de x es igual a 2x. Bueno, ¿qué pasa si yo a la f le doy de comer x más y? 3x más y. ¿Cómo? O sea, que sea como la x. Dale. 3y1 más y 2. 3y1 más y 2. Ahí está. ¿Qué es lo que le va a hacer a este argumento? Lo vamos a multiplicar por 2. Exacto, entonces, pero nosotros sabemos que la multiplicación es recontra-redistributiva, ¿no? Sí. O sea que esto me va a dar 3 por 2y1 más 2y1. Bueno, pero ¿quién es 3 por 2y1? 2y1 es f en i1. f de i1. i2 por i2 es f de i2. O sea que esto me sacó el 3 afuera, multiplicó por la f de i1 y le sumó la f de i2. Ustedes me dirán, ¿y esto qué significa? No, significa muchísimo. Porque lo que me está diciendo es que me está preservando propiedades básicas algebraicas, que son suma y producto. Las propiedades, me las está respetando las propiedades algebraicas, que son la suma y el producto. Entonces, este tipo de funciones, que me preservan suma y producto, se van a llamar transformaciones lineales. Y me van a llevar ciertos espacios, ciertos conjuntos, a otros conjuntos donde también se preserve la suma y el producto por un escalar. Ahora, hay función, no todas las funciones hacen esto, piensen en la x cuadrada. f de x igual a x cuadrada. ¿Esto me preserva la suma? Supongamos, de nuevo, a ver, tenemos f de i1 más i2, ¿cuánto me daría? No, no, porque te va a aparecer un binomio, por decirlo así. Claro, te va a aparecer el cuadrado de un binomio y ahí va a aparecer un 2 por i1 más i2. Va a haber cosas en el medio. Va a haber cosas en el medio. O sea que esta transformación no sería una transformación lineal. O sea, no me está preservando las propiedades algebraicas de mi espacio vectorial. Bueno, van a ver que justamente esta especie de linealidad es como un invariante topológico. Es como un invariante algebraico, en realidad. Ustedes van a buscar lugares algebraicos, espacios, espacios vectoriales van a ver. En realidad, van a ver que los espacios vectoriales tienen la propiedad esta de la linealidad. O sea que yo puedo sumar vectores, multiplicar vectores por un número. Y bueno, y que cuando les aplico una transformación lineal, ¿qué me dan? Otro espacio vectorial. Pim, pum, pam. Qué lindo. O sea que me va a respetar la linealidad de los espacios vectoriales. Es un poco medio tautológico lo que acabo de decir, porque una transformación lineal está definida en un espacio vectorial en otro. Pero bueno. Como para que se... Para ver cómo las cosas se unen. Claro, es cierto. La idea es que dentro de cada materia, dentro de cada disciplina de la matemática, cuando tenemos ciertas funciones o ciertas transformaciones que tienen propiedades como continuidad, derivabilidad, linealidad, coloridad, lo que ustedes quieran, les van a preservar alguna de las propiedades de los conjuntos en cuestión, a los que se están aplicando esas funciones. Y esas propiedades se van a llamar invariantes. En este caso tenemos invariantes topológicos. Entonces, si en el Proud Help sale la pregunta. Entonces, ¿es posible que una función continua me lleve un conexo o un disconexo? La respuesta es no. Las funciones continuas no les van a separar cosas. Entonces, si algo estaba conectado, si algo era conexo, si algo estaba totalmente conectado entre todos sus puntos conectados entre sí, la función continua no me va a hacer lo que hacía la función esta que hacía de salto, que me disjuntaba. ¿Se acuerdan de esta función que habíamos dicho al comienzo? Teníamos el 0,2. El 0,2 es súper, ¿cómo se dice? Conexo. Bueno, pero le aplicamos al principio la X y en el 1 teníamos un salto hacia X más 1. Entonces, ¿cuál sería la imagen del 0,2 a través de esta función? Sería el intervalo 0,1 unión al intervalo 2,3. Che, ¿esto es conexo? Esta unión de estas dos cosas. 0,1 unión 2,3. ¿Es conexa? Anímen, ceden sin miedo. ¿Sí? Sí, dicen. ¿Abierto o cerrado en los extremos? En este caso, cerrado, sí. Entonces sí, ¿esto es conexo? Fíjense, si ustedes proyectan, meten una luz acá, les va a dar estas dos sombras anaranjadas. ¿Y eso es conexo? ¿Se acuerdan cuál era la propiedad de conexo? Bueno, por así decirlo muy bruto, es un conjunto que no tiene huecos. O sea, acá no. Claro. Acá no, porque acá no estás tomando el punto 1 que va supuestamente a 2, pero que en realidad no es 2, es abierto ahí. Acá lo que tenemos es una línea partida en 2, ¿no? Este sería el intervalo 1, 2. O sea, acá tenés un hueco. Entonces esto no es conexo. ¿Cuál era la pregunta, Nico? ¿Cómo era el intervalo? O sea, la función era el intervalo de partidas era el 0, 2. Ese están de acuerdo que es conexo, ¿no? Sí. Bueno. Para definir la función desde acá a acá. La función es x entre el 0 y el 1, y a partir del 1 es x más 1 la función. Claro, sí, sí. Entonces le pregunto cuál es la imagen del 0, 2 por la función. ¿Qué es lo que me da? Me da la unión disjunta, para más inri, de el 0, 1 con el 2, 3. Esa, esta imagen. O sea, la imagen sería el 0, 1, unión 2, 3. ¿Es conexa esta imagen? No, pero una pregunta es curioso. Si en vez de los reales estuviéramos trabajando en los naturales, solamente en los naturales, ¿sería conexo? Una muy buena pregunta, porque nos introduce a otro problema más grande del que vos estás pensando. ¿Qué sería? O sea, para hablar de conexos, ¿qué tuvimos que usar cuando hablamos de conexos? Al comienzo de toda la vida, de toda la historia. Abiertos, ¿no? Tenemos que usar abiertos. De hecho, no sé cómo les definieron conexos, pero yo estimo que les definieron conexos como un conjunto que no se puede separar por abiertos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces la pregunta del millón sería, ¿qué sería un abierto en los naturales? Fíjense que la definición de abierto involucra la noción de distancia. Y la noción de distancia está definida en los reales. Claro. Entonces, ahí no es que no se puede, sino que esa definición no es válida en el conjunto de los naturales. Uno tendría que describir otra forma de medir distancias dentro de un conjunto llamado naturales. Claro, porque es como si entre el 1 y el 2 en los naturales no hubiera nada. Entonces no hay distancia. Ahí, claro, ahí depende de cómo vos vayas a definir tu noción de distancia en los naturales, pero siempre que vayamos a hablar de funciones, en su mayoría se mueven en reales a reales. Por lo menos ahora. Sí, sí. Y fíjense, esto que está diciendo Dani no es menor. No, y es una muy buena pregunta, ¿no? Porque uno empieza a abrir los ojos. Claro. ¿Cómo se sientan las bases que les fueron definiendo a ustedes? Y esas preguntas no son para nada boludas, ¿no? ¿Por qué me definieron la distancia así? ¿Qué pasa si yo quiero ver distancia ahí como preguntan desde otro conjunto? Todo es válido. Simplemente que están construyendo una teoría que se va a mover fuertemente en los reales ahora. Y haciendo la misma pregunta que tomás, pero con los racionales. Ah, otra buena. Otra buena. Y con los racionales es más linda. Con los racionales pasa algo más lindo. Porque ahí hay otro concepto que se mete que es la densidad. ¿No? Claro, son densos. Siempre hay uno al lado. Siempre hay uno en medio de los dos. En medio de dos dados. Entonces ahí uno podría acercar un poco más la definición de abierto que tenemos nosotros a través de entornos con los racionales. O sea, en los naturales el problema es que es un conjunto discreto. Un conjunto que está como espaciado. Los puntos están muy espaciados. Podríamos definir el entorno de un punto. Pero ¿cuál sería el entorno de un punto? El mismo punto. Claro, ahí habría que definir nuevamente la definición de entorno. Habría que dar otra definición de entorno. Y si la definir. Se puede, ¿no? Se puede. No habría problema, ¿no? Ustedes agarran algo, definen distancia, ven que satisface las cosas, que satisface una distancia y le meten. Pero ya ahí se volvería más abstracto. Mucho más abstracto. Sí, sí, no me lo puedo. Claro, inclusive cuesta imaginárselo, digamos. Uno está tan acostumbrado a la noción de distancia porque esa definición que le han dado de distancia es la que hasta usa Google Maps y la que usa la gente para moverse. Es una definición muy cotidiana de distancia. Entonces es como mucho más fácil imaginarse las cosas. Pero si ustedes van a las bases y redefinen las cosas en otro conjunto, tranquilamente pueden extrapolar algunas cosas. No todas, pero quizás. Podríamos abrir un poco ahí la caja de Pandora. Los acaban todos matemáticos ahí, todos teóricos tenuendo. No, pero, ah, ¿y los físicos? ¿Qué te pasa? Es que sí, también. ¿Qué te pasa? Yo soy física. Y yo también soy matemática, ¿por qué es? Ay, Dani, querido. Ahí la cuestión va a ser esta. O sea, fíjense lo que dice Dani. ¿Cuál es la función de distancia que nosotros tenemos en los reales? ¿Se acuerdan cómo la habían definido? El módulo, ¿no? El módulo, el valor absoluto. La distancia entre dos puntos es el valor absoluto entre esos dos puntos. Yo les quiero ir haciendo como una listita. A ver. ¿Cuál es la distancia? La distancia entre X y Y va a ser siempre positiva. ¿La distancia les puede dar un número negativo? Sí, son iguales. Ajá. Sí, solamente sí. X e Y son iguales. Bueno, perfecto. Ahora yo les digo, ¿la distancia que hay entre X e Y? ¿Y la distancia que hay entre Y y X es distinta? No. No. Esa es otra de las propiedades de la distancia. Esa es otra de las propiedades. Ahora yo les digo, esta es la más pulenta. X y Z. X y Z, Dani. Si yo agarro la distancia... A ver. Suponete que yo tengo que ir de la casa de Juan a la casa de Tomás. Y la casa de... Y afuera de esa recta, de ese segmento que yo dije, bueno, la casa de Juan, la casa de Tomás. Tengo una línea que me une esos dos puntos. Yo digo, bueno, pero afuera está la casa de Ángeles. Entonces, a ver, yo les pregunto. Ir de la casa de Tomás, desde la casa de Juan a la casa de Tomás. ¿Será lo mismo que ir desde la casa de Juan hasta la de Ángeles y desde la de Ángeles hasta la de Juan? ¿O no? ¿Recorro la misma distancia? ¿Recorro el mismo camino? ¿Hago los mismos metros? ¿Los mismos kilómetros? Sí. Fíjate. Ah, yo lo estoy definiendo como lineales. Ah, claro. Todo unidimensional. Todo unidimensional. No se está dando cuenta. Ahora sí, ahora sí. Ah, bien. Esto es más lindo de verlo en el... Sí, en R2. Sí, sí, sí. Claro. ¿Les parece que va a dar lo mismo esto? Sí, mía, chica. No, no, no. Se van caminando, digamos. ¿Cuál es la que tomarían ustedes? La hipotenusa. Claro. Bueno, este no es un triángulo rectángulo, che. Entonces, esta propiedad de que ir derechito, directo, es más corto que ir primero a un punto y de ese punto a un tercer punto. Y de ese tercer punto ir al destino. ¿A qué les hace acordar? Les iba al triangular. Muy bien. Entonces, la casa de ángeles va a ser Z. Entonces, la distancia de X a Y va a ser menor o igual que la distancia que hay entre X y Z más la distancia que hay entre Z e Y. Porque si uno se toma el desvío para ir a lo de ángeles, para, no sé, pedirle una lapicera para después ir a lo de Tomás y resolver un ejercicio, puede ser que justo la casa de ángeles esté ahí en medio de la casa de ángeles. Claro, la igualdad se puede dar, ¿no? Por ejemplo, yo recién lo dibujé unidimensional y sí se va a liar. Claro. Pero no siempre pasa. Claro, pero fíjate qué pasaría si pusieras el Z no entre X e Y, sino más allá. Claro, sino del otro lado, sí. Entonces, ahí es como que hay que caminar. Primero desde X. En una dirección, sí. Y sumarle la Z hasta ahí. ¿Cómo que estás haciendo? Entonces, estas tres propiedades, que se van a llamar positividad, o sea que la distancia entre dos puntos es positiva o cero, y cero solamente si es el mismo punto. Simetría. O sea que la distancia entre dos puntos es la misma si las damos vueltas. Y desigualdad triangular, estas tres propiedades en cualquier lugar, puede ser geométrico, aritmético, no sé, cualquier cosa, me define una distancia. O sea, si ustedes tienen una función, básicamente, que cumple estas tres propiedades, esa función les va a dar una distancia. A esa función la vamos a considerar como una distancia en abstracto. A ver. Otra de las funciones que han visto, chicos, ¿se acuerdan? Sí, sí, el módulo. Me asusté. El módulo es una, después la otra es la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esta la han visto en el plano. Esta es otra. Y así van a encontrar un montón. Esa que acaba de mencionar Dani es la norma. Esta es la típica. Esta es la forever love. Forever love. Hay otras distancias, evidentemente. Hay otras funciones de distancia que miden otras cosas, que son también interesantes. Imagínense que estamos como en un reticulado, en un cuadriculado, mejor. O sea, que estamos... ¿Vas a decir la del taxi? La del taxi. Fíjense. La que yo dije, por ejemplo, es si tenemos un punto A y un punto B, yo lo que di con esta norma de acá es, directamente, la recta que las une. Ahí sí, triángulo, rectángulo, ¿no? Y pita ahora. Exactamente. Te dejo con la del taxi, Nico. Ahora, ¿qué pasaría si eso...? Fíjense, ¿dónde está la recta que vive, que une esos dos puntos que dibujó Dani? Es una recta que vive en el plano. Perfecto. Pero ahora piensen que ustedes están como en una hoja cuadriculada, o como que esos puntos A y B están dentro de una hoja cuadriculada que representa un mapa de la ciudad de Córdoba. O de la ciudad X, si quieren. Bueno. Y ustedes solamente se pueden desplazar por las líneas de las cuadrículas. No se pueden desplazar por el medio. Supongan que por el medio tienen, adentro de un cuadradito, tienen edificios, casas, parques. ¿Y qué? Ustedes van a agarrar y van a decir, estoy en una moto. Me voy a meter por acá, por la mitad de la manzana, para llegar de A hacia B. En la mitad de la manzana, qué sé yo, hay un hospital. ¿Cómo carajo hacen? No hay manera. Tienen que seguir las calles. A no ser que van rompiendo paredes. Claro. Sos Iron Man, tenés algún, no sé qué, pero no. Tenés que ir siguiendo las calles. Y bueno, ¿cómo se definiría en este caso una distancia? Y bueno, en este caso sería agarrar la distancia de los catetos. O sea, fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo, por así decirlo. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Y los catetos. Que acá entra la cuestión del máximo entre X e Y, una cosa por el estilo era, no me acuerdo bien. Sí, algo así, ahí deberíamos. Pero básicamente es que usted tiene que recorrer los catetos. Y si tienen varios puntos, por ejemplo, pónganle que tienen un punto A y un punto B, pero que no está en la misma manzana, sino que está a dos calles de distancia, como formando un rectángulo, forman la diagonal de un rectángulo de lado 2, de base 2 y altura 1, ustedes tendrían que ir por el cateto más largo, el de abajo, y después subir por el cateto de arriba, que es lo que es un taxi, ¿no? Y bueno, esta función que determina cuál es la longitud que usted tiene que recorrer, básicamente, porque si les ponen la restricción de esto de andar por las calles, bueno, si vas por las calles, tenés una longitud recorrida que es distinta a la longitud que si recorrieras directamente por el medio de las manzanas. Bueno, pero esta es una nueva longitud, es distinta, ¿no? Sabemos que es distinta, es la suma de los catetos de los triángulos. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es la norma del taxi, que no es con el máximo, sino que es como... Como si sumaran las distancias viéndola desde unidimensional, digamos, primero en X, después en Y, así. Exacto, eso mismo. O sea, ahí sería 2 más 1, 3. O sea, la distancia que uno recorrería sería 3. Pero si uno hace la norma común, la distancia común sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, 5, la raíz de 5. Y bueno, después ustedes pueden ver tranquilamente en la Calcu que la raíz de 5 es más corto que 3. 2,2. 2,2. Entonces, ¿cómo? Ah, facilísimo, porque así, mirá, imagínate, si tuviéramos aerotaxis, podríamos ir por encima de las casas y podríamos recorrer las distancias más cortas, ¿no? Entonces, uno diría, ah, me sale más barato. No, pero el problema es que para hacer el aerotaxi te cuesta una guita. O sea, lo que ganás en recorrido en Afta por distancia lo perdés para hacer que el taxi vuele. O partir la cuadra en los rectángulos, en los triángulos. Claro, esa sería otra también. Pero te quedaría, pero de nuevo, el gasto en infraestructura te la dejo. Claro, podrían diseñar las ciudades con diagonales entre las cuadras. Capaz que ahí nos ahorra un poco. Claro. Si nuestras calles de Córdoba no son tan cuadriculadas. Igual, si vos hacés todas las calles así, después de los terrenos van a ser muy chicos. O sea, tendrías ahí culitos ahí. Hay un barrio que es Asia, aquí en Córdoba. ¿Qué pones en esa destina? No te entra nada. Una placita. Nueva Córdoba, por ejemplo, está atravesada por Iabanales. Claro, Nueva Córdoba tiene Vigoyen ahí, pam. Y un culito, por ejemplo, es la plaza donde nos tomamos los bonditos del mundo. Tal cual. Y de la plaza de España sale un montón de diálogos también. También. Ahí está el Irigoyen. Ahí deseamos que el Irigoyen, la Chacauco también es igual. Sí. Uno de los culitos tiene estos cestos de basura. Otro culito tiene el Icosa de la Blanca. Pero piensen en una cosa, deberían partirlas infinitamente, ¿no? Porque pónganle que ustedes quieren ir ahora de un punto que está en el vértice a un punto que está en el segmento. Ah, sí, bueno, es imposible. Se toma un agujero que usan y rompe la esposa de tiempo y llega, no sé. Bueno, ahí ya llegó el Irigoyen. Pero, bueno. Pero se puede definir nociones de distancia ahí sin problema. ¿En serio? Sí, sí, sí. Guau. Qué locura. Pero, bueno, entonces. Todo lo mismo es el ejemplo con la hoja doblada, ¿no? Y lo atravesa una lapicera. No sé. Mucha realidad ya para mí. No, bueno. O mucha irrealidad, no sé. ¿Qué te pasa, Nico? Ya es la segunda bardeada en la clase que me da. No, no, para nada. Por favor. ¿Listos matemáticos? No, arruina la fiesta. No, bueno. La cuestión es que si ustedes se ponen a pensar en esta función, como una función que dado dos puntos les da vuelo un número, y eso es muy importante, que fue algo que no dijimos, pero que estaba como implícito. Fíjense que cuando mencionamos todas las propiedades que tenía la distancia, el módulo, no mencionamos que, mirá, me va dado dos puntos, me da vuelo un número, ¿no? Bueno, perfecto. Dado dos puntos te devuelo un número. Acá también, la distancia o norma del taxista, la distancia del taxista, también, dado dos puntos, me devuelve un número. No es el mismo número que me devuelve la distancia usual que usaríamos si no hubiera calles, si no hubiera casa ni edificios. Pero satisface las propiedades de distancia. Y eso es lo que no vamos a probar. Y si ustedes quieren, pueden probarlo, pueden sentarse y decir, che, esta, la norma del taxi, la distancia del taxi, satisfaciará, satisfaciará todas las distancias, todas las propiedades de la distancia que nos dijeron Nico y Dani. La respuesta es sí. Van a salir todos estudiando matemática, Nico, si se oigo. Bueno, está perfecto. ¿Es que sean físicos matemáticos? No, 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 no. Me gusta aplicar las cosas. Pero la física es una ciencia empírica, pero se valen estas cosas matemáticas, y de hecho, esta definición así abstracta de distancia nos permite definir entornos, en lo que vamos a llamar espacios métricos. Y nosotros, Nico, perdón, me te interrumpa, ¿cuándo sabemos qué distancia, qué noción de distancia usar? Porque, digamos, ¿cómo sé que hay una ciudad en el medio o que no hay una ciudad en el medio? Eso va a depender de la conveniencia de las cosas que vos quieras construir. Ahí, como dice Nico, hay toda una teoría de espacios, que son espacios métricos, y ahí vas a ver que vos podés definir las nociones de distancia en ciertos conjuntos que se te plazcan. Pero para algunas cosas te van a convenir algunas nociones de distancia, y para algunas otras te van a convenir otras. Eso es maravilloso. Y el qué elegir en cada cosa, y se ha ido viendo a través de los años. En relatividad, la noción de distancia hizo construir nuevas herramientas matemáticas, y ha ido cambiando, y no en todas las teorías se usan las mismas nociones de distancia. Ahí los profes les van a ir como inculcando qué nociones de distancia van a ir conveniendo. Ustedes no se preguntaron por qué eligieron esa cuando vienen desarrollando toda la teoría de análisis matemático. Pero es la que conviene para el tratamiento de análisis de funciones. Después cuando vean en análisis 3, van a empezar a... Claro. O sea, para darles como un pantallazo más a general, para que nadie se pase a matemática, por culpa de mi vida. No, no hay que tener miedo ni a la relatividad, ni a la vida universitaria. Las dos cosas son hermosas. Las dos cosas son hermosas. Cuando ustedes vean análisis 3... No, con cuántica, bueno... ¡Uh! No me hagas hablar de cuántica, porque en cuántica hay otra noción de distancia. Ahí ya hay los productos internos ya se definen de otra vez. Cada teoría van a ir viendo que va teniendo sus propias bases. Ahí no, no para asustarlos, pero... Dada esta definición de producto interno... No todo producto interno no, es distancia. Pero en física, por ahí se podría hacer un... Un puente, digamos, ahí muy sucio. Hay un teoría. Claro, de acuerdo a cada teoría van a ver que esas cosas van a ir modificándose. Y como bien mencionan, la verdad que no se me había ocurrido, pero la cuántica te lleva a una abstracción que vos decís por qué poronga definen distancia de esta forma. Pero bueno, son construcciones de teorías. Tal cual. ¿Cómo se dieron cuenta qué es lo mejor para cada cosa? Yo la verdad que salí de la carrera y todavía no lo entiendo. Así que es una muy buena pregunta. Hay un teorema que justamente ahí dice que... Creo que toda norma induce un... Un producto interno. Un producto interno y viceversa también. ¿Ah, sí? Claro, dado un producto interno podrías definirte una norma. Pero estoy pensando en espacios de Banach y de... Porque Banach es normado. No sé si ese normado te permite agarrar y definirte un producto interno. Creo que sí. Y había una forma en general para el caso de espacios vectoriales finitos. Pero no sé si valdrá para espacios vectoriales de dimensión infinita. Bueno, los espacios funcionales. Claro, por eso. Por eso hablaba de Banach, justamente. Yo creo que es cínico, ¿eh? Sí, sí. Cuestión. Para ir cerrando también acá. No les decimos todo esto como para que queden deslumbrados o maravillados. Un poco sí. O asustados. O asustados. Sino como para que vayan entendiendo que, bueno, cada profe tiene sus métodos, sus estrategias, sus objetivos también. Y, bueno, los objetivos que estamos percibiendo acá es que a medio plazo, a corto o medio plazo, vayan como descubriendo este mundo de los invariantes topológicos y descubriendo estas cuestiones de las distancias. Y de que se hagan estas preguntas, por ejemplo, en N, ¿cómo podría ser una distancia? Y que distintas distancias, en este momento, sí, distintas funciones de distancia sobre un mismo conjunto, me puede generar distintas topologías. O la misma. Distintas nociones, más que de topología, distintas nociones de abierto. En R no les va a pasar, porque todas las distancias van a, va, no sé, debería haberlo bien, pero no sé si en R, con dos distancias distintas, van a obtener los mismos abiertos, que son los intervalos. No, no necesariamente. No necesariamente, pero viste que R es como muy... Hay cosas raras ahí. Sí. Ah, complementos finitos. Sí. Ya pensé en complementos finitos, pero no sé si, no sé cómo dar la noción de distancia para la topología de complementos finitos. Pero bueno, se puede, ah, ya me ocurrió uno, ya me ocurrió uno, que es la discretización, agarrar la distancia, que si dos puntos son distintos, la distancia es uno. Y si... Ah, sí, ese ejemplo está muy bueno. Esa me encanta, o sea... Es muy flashera. Es muy flashera. Y es la que se usa también en N también, pero la topología usual de N es esa. Es la topología súper indiscreta, creo que lo dicen. Sí, sí, sí. Y de hecho con conjuntos finitos, digamos, así, es muy buena, es utilizada esa. Sí, exacto. Sí, exacto. O sea, eso no sé si están entendiendo, pero por ahí se puede entender. Fíjense una cosa. Tienen dos puntos, ¿sí? X e Y. La distancia entre X e Y siempre va a ser uno, salvo que X sea igual a Y. Y cuando X sea igual a Y, ¿cuál va a ser la distancia? ¿Qué habíamos dicho que tenía que ser? Cero. Sí. Muy bien. Entonces, distancia de X. Imagínense que tienen un conjunto con puñado de cosas, ¿no? X, Y, Z. Claro. Podrían incluso estar trabajando en los reales. Ahora, la distancia esta que les acabamos de definir, ¿cumple la segunda propiedad? O sea, la distancia de X a Y es la misma que de Y a X. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Y pueden probar tranquilamente que cumple la desigualdad triangular. Pues, fíjense, esta siempre va a ser uno y esta lo sumo. O va a ser uno o va a ser dos el resultado. ¿No? O sea, poné, ¿no? Entre el punto en los naturales, entre el cinco y el nueve. ¿Hay distancia uno? No. Sí. O sea, claro, el tema, o sea, Nico está agarrando una definición muy abstracta. De hecho, cuéstima es un solo. Sí, 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 sí. Es una definición, o sea, así como definimos estas cosas, que en estos tres casos que le hemos definido, hemos hecho algo muy tangible, digamos, algo muy imaginable. La definición que está trayendo Nico de distancia es una definición de distancia porque satisface estas tres propiedades. Entonces, es muy flashera y es inimaginable, digamos. ¿Podés poner todos los puntos? Claro, imagínense que tienen una bolsa, qué sé yo, con conjuntos X1, X2, X3, bla, 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 finito o infinito. No se imaginen los reales para no traer el quilombo. Y fíjense que esta definición de, bueno, la distancia de X1 a X2, para todo X1 a X2, es 1, si son distintos. Y es 0, si son iguales. Puedes pensártelo, ponerle el 1 y todo a su alrededor, ponerle como un radio, con todos los otros naturales. Entonces, son todos distancia 1 y de eso naturales van a salir otro círculo de cada uno y va a ser todo distancia 1, excepto ese mismo que va a ser 0 y así. Y el 1 va a estar de vuelta y va a ser distancia 1. Eso podría ser, sí, sí, sí. Sí, es una forma loca de verlo. Y ahora la pregunta del millón, que creo que les voy a dejar como para que se marijen un toque, es la siguiente. ¿Cómo sería la definición de abierto en R con esta distancia? Ellos vieron la definición de abierto a la definición de... Sí, con entornos. Ustedes saben la definición de entornos. Me han hartado con entornos. Uy, ¿se animarán a extrapolarla? Yo creo que sí. ¿De vecindad? Sí, la vecindad. Porque fíjense que abierto se define con la noción de distancia. Y entornos se definen con los abiertos. Entonces uno, si cambia la definición de distancia, en ese caso, la definición de abierto sigue siendo la misma, pero con otra implicancia. ¿Cuál sería la definición de abiertos para rey todo humana? ¿La qué? Unión de entornos. Unión, claro, o sea, sería más fácil ver, claro, porque ustedes vieron directamente que los abiertos son cosas que se les puede meter en vecindades adentro. Claro, sí, sí. Yo me acuerdo de la definición de cerrado, que era que contenía todos sus puntos límites. Claro. Pensá en la definición de vecindad. ¿Cuál es la definición de vecindad de un punto? O sea, por ejemplo, ¿se encuentra en la noción de distancia epsilon? Claro, por ejemplo, dada esta definición que habían visto, el entorno, por ejemplo, el entorno de epsilon de X, eran todos los puntos Y que pertenecen a los reales, tal que X menos Y, por ejemplo, es menor a epsilon. Bueno, entonces, epsilon va a ser 1. No, pero es para todo epsilon. Esta, fíjense que, claro, este es para todo epsilon. Y acá está involucrada la definición de distancia. O sea, si cambian el valor absoluto ahí, por distancia, sería la distancia de X a Y es menor que epsilon, ¿verdad? Ahora, si yo les doy un epsilon que sea un medio, ¿qué pasaría? ¿Cuáles me cumplen? ¿Qué Y en R me cumplen esto? Que la distancia entre X e Y sea más chica que un medio. Tiene que ser racional. No, en este caso es el mismo punto, ¿no? Claro, con la definición esa es solamente el mismo punto. Claro, con esta definición. Porque es el único que me da cero. Ah. Entonces, ahí, el entorno sería el mismo punto. Y ese le va a pasar con los conjuntos discretos. Ay, Dios. Los abiertos son los mismos puntos. Y después se van a dar cuenta que los abiertos también son, en ese caso, también son cerrados y van a llorar. Fíjense que acá ya esbordamos un poco la cabeza, porque acá ya los entornos no son intervalos, son puntos, son intervalos degenerados. O sea, no los abiertos, son los entornos, o las vecindades. O sea, la vecindad de un punto es el punto, no hay otra. Loco, ¿no? Es muy loco. Ahora, fíjense, todos los abiertos que tiene esta topología, tiene más abiertos que la topología anterior. ¿Por qué? Porque un punto ya por sí mismo... Está con abiertos. Entonces, fíjense, si yo tengo cualquier conjunto A de puntos, ¿se acuerdan cómo teníamos que hacer para que fuera abierto? Tenía que existir un entorno de todos los puntos de A que estuviera metido en A, ¿verdad? O sea, tómate un punto X en A. ¿Cuáles son los entornos de X? El mismo X. Y X como subconjunto está contenido en A. O sea, que cualquier colección de conjuntos de R es abierta en esta topología nueva que hemos inventado con esta distancia. No hemos dejado un modo. Ya, ahora están todos tomándose una birra. Bueno, ya están ahogando la pena. No, bueno, esto es por preguntar. No, qué malo. No, pero es una pregunta porque uno se pone... Bueno, da esta definición, ponele. ¿Cómo definiríamos ahora el límite? Y si definimos límite, ¿por qué no continuidad? ¿Por qué no derivá de ahí empiezan las playas? ¿Por qué no funció? Y ahí uno se puede atraer y levitar como cada uno quiere. Entonces la definición que usamos para distancia es importantísima porque te definimos... Es re importante, es re importante. Es re importante. Fíjense que las funciones trigonométricas nacen de una definición también de distancia. Entonces, no es tonta la pregunta. Es básica porque van a las bases, pero no por eso es tonta, digamos. Yo diría que es elemental. Es elemental, claro. Fíjense que toda la teoría se puede tirar, o sea, no se puede tirar abajo, pero se puede reescribir si cambian la noción de distancia. Por ahí de otra forma y por ahí uno no se imagina las cosas como nos las estamos imaginando acá mucho más físicamente. Pero tranquilamente pueden agarrar una noción de distancia y entrar a definir las cosas y ver cómo dice Nico. Bueno, ahora que es compacto, ahora que es conexo, y ver, bueno, quizás a estas definiciones se conservará esto de la continuidad. O sea, pueden empezar a flasher mucho, ¿no? Obviamente la continuidad va a ser distinta. Tal cual. Las cosas no van a ser percibidas de la misma forma. Porque vos vas a estar midiendo y tomando definiciones con un concepto nuevo. Es como si te pusieras otros lentes. Entonces, podríamos decir que primero se crearon los números así como te cuentan, y lo segundo fue distancia. Es más compleja la historia, amigo mío. Uf. La distancia, yo te diría que ni siquiera existían los números tal y como nos cuentan. Los números en realidad eran longitudes de, para los griegos, ¿no? Y nos estamos remitiendo a los griegos. Para los griegos los números eran longitudes de segmentos. Sí, fíjense que las nociones de distancia que van a ir viendo ustedes ahora no es que las ven porque sí. Sino que, fíjense, por ejemplo, la semejanza entre las distancias que les hemos mencionado a las distancias que algunos deben estar viendo en Introducción a la Física, por ejemplo. Como dice Nico, son cosas que la naturaleza ha ido explayando y se tratan de llevar a algo más matemático. Y de ahí, oh, miren, podemos generalizar esto que hicimos acá. Creo que están viendo esas cosas, digamos. Después vino Einstein y dijo, bueno, el espacio-tiempo va a implicar otra noción de física. Y bueno, ¿qué carajo hacemos si no tenemos nada que nos pueda ayudar con esa matemática? Digo, bueno, pum, geometría diferencial. Y creo que eso. Y después, claro, cada uno puede ir haciendo, ya al tener una base sólida. Oh, este patrón se repitió acá, este patrón se repitió allá, pero están midiendo de forma distinta. Bueno, quizás haya algo de trasfondo. Pum, espacios métricos. Pum, espacios topológicos. La idea es que, justamente, si ustedes quisieran hacer una película de esto, y la moraleja que quizás sea más efectiva, dejadlo de esperar, para que no se vayan volados. Desilusionados. O desilusionados con lo que están haciendo. Al contrario, igual, es como, no sé, yo siento que es re fláter y te invita a indagrar más. Es muy flashero. Y abrir más los ojos. Y a confiar también más en sus preguntas, porque uno podría decir, ay, ¿por qué definió distancia? Y se queda con esa duda picando y dice abajo una pelotudez. Porque vino alguien y te dijo, te defino distancia. Sí, vos podés decir, ¿por qué? Entonces, están muy buenas esas preguntas que se hacen. Y está muy bueno que tengan la valentía de preguntársela a cualquier persona. Sea un profe, sea un tutor, sea un compañero. Porque fíjense todas las cosas que fuimos sacando desde acá. O sea, inimpensado cuando entré que estaban hablando de continuidad. Y qué sé yo, que íbamos a terminar hablando de esto. Pero es algo básico, ¿no? Estas charlas, clases, no sé qué cosas son, te ayudan un poco a seguir con la carrera y no querer tirar todo. Exactamente. Y abrir un poco la cabeza, ¿no? Yo creo que por ahí, o sea, extra que tienen que hacer las guías y las parciales y esas cosas. Por ahí uno se desmotiva o no entiende para qué. Sobre todo el para qué, porque uno se mete tan en la cuenta y qué sé yo. Pero yo quiero estudiar, qué sé yo, programación. O quiero estudiar física. O quiero estudiar astronomía. Y a ponerle y dicen, ¿para qué carajo me voy a interesar que una función continua come con exos y te escupe con exos? Y bueno, porque vas a ver que en la física eso es muy importante. ¿Y ahí? Igual, por ejemplo, oh, perdón, amigo. Por ejemplo, en eso que acá en dos dimensiones, por ejemplo, que la hipotenusa sería como el recorrido más corto, por así decirlo. En tres dimensiones, eso es otra cosa, ¿no? No, sigue siendo válido. Y si vos tenés, por ejemplo, un triángulo. Claro, sí, sí, sí. Oh, sorry. Un paralelepípedo. Un paralelepípedo sería como una caja de cartón. Una caja recta. Sí, una caja... Lo que sabemos que es un paralelepípedo de toda la vida, o sea, un prisma recto, y vos le trazas una de las diagonales principales, o sea, que te une dos vértices opuestos, así. Y eso, justamente, usando Pitágoras, el mismo y viejo Pitágoras de toda la vida, vas a darte cuenta de que es exactamente la misma noción de distancia que en el plano. Que es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. No siempre es el camino más corto, por eso salte a decir que no. Claro, y eso es interesante, porque, por ejemplo, es un camino más corto, pero creo que hay una prueba de que es el camino más corto, o sea, la longitud más corta es esa. Claro, es la longitud más corta. Claro, porque vos estás pensando en el camino más corto por el problema de la brachistor... Sí, ahí ya me ganó a mí la cabeza. Mejor, mejor me callo. Sí, sí, espacialmente sí, es cierto. Espacialmente sí es, pero temporalmente no. Ese es el... No, claro, no necesariamente, por eso es antes de decir, no. Claro. Sorry. ¿En R4? ¿En R4? En R4, claro, sí, sí, definís. O sea, con R4, R4 espacial, sí. Ahí, qué sé yo, físicamente pueden pasar otras cosas. No quiero quemar, ya estoy quemada yo, chicos. Salte a decir que no, me gano, me gano la quemada, ¿viste? Brachistócrona. Amo. Bueno, si buscan ese problema, brachistócrona... Sí, un problema muy lindo ese. Brachistócrona. Ese es un problema clásico que dio origen a muchas de las formulaciones físicas... De mecánica. De mecánica clásica. Y es un problema muy fácil de plantear, que sería, ¿cuál es el camino? O sea, si yo tengo un punto A en el espacio y tengo un cuerpo, un cuerpo con masa en ese espacio. Ahí ya estás metiendo, Nico, vínculos. Sí, es verdad. Por eso yo me atreví a callarme, porque lo que está diciendo Nico es como, imagínense, imagínense los cables que tienen de luz afuera en la casa. Tienen dos puntos, uno en cada extremo de cada poste. Bueno, sí, si ustedes ponen, dicen, quiero el punto desde un poste al otro, evidentemente la distancia espacial más corta es que se agarra una línea y miden de un punto al otro. Si ponen un cable, ponele, ahí el cable no necesariamente, bueno, ahí ya le cae, pero no necesariamente forma, de acuerdo a la longitud que tenga el cable, no necesariamente forma una línea. Puede formar, de acuerdo a la longitud, pues forma una pancita, ¿no? Se imaginan, de acuerdo a la longitud que le den a ese cable, puede formar una pancita o no. Entonces ahí la distancia más corta depende de los vínculos de la soga, ponele. Pero ahí hay física metida, detrás, desde los vínculos. Pero espacialmente sí, la distancia más corta es una recta, digamos. Que eso quede como conclusión, que después lo van a demostrar en algún momento de sus vidas. Sí, no se compliquen tanto, de ahí con Nico, yo en mi caso yo tengo la cabeza podría, chicos, y es viernes ya y salgo de haber estudiado, entonces les puedo empezar a hablar de cosas. Y eso no estaría para nada mal, de hecho. No, no estaría para nada mal, pero por ahí viniendo de análisis, uno por ahí los puede confundir más de lo... Claro. Por ahí una buena reflexión como para cerrar y que esta charla que ha sido bastante informal y bastante más distendida de lo que suele ser, es que están estudiando funciones que van de los reales en los reales y que tienen propiedades interesantes como la continuidad y la derivabilidad, y están estudiando las herramientas básicas y más elementales como un caso muy particular de una teoría que... de algo que podríamos englobar en una teoría mucho más general. O sea, estamos estudiando... Estamos estudiando una hormiga en un hormiguero. Ahora la cuestión es, si yo conozco bien esta hormiga, voy a poder llegar a conocer bien la gran mayoría de todas las hormigas que hay en el hormiguero. O sea, si yo manejo muy bien estas nociones básicas de valor absoluto, de desigualdad triangular, de continuidad, de compacidad, acá en R, que es acotado, de conexos, de funciones continuas y que llevan esto en esto y hacen tal y tal cosa. Bien, en el día en el que ustedes agarren y necesiten, porque ya lo fuerza, la disciplina que están estudiando, lo fuerza, a ir a un espacio un poco más abstracto, ya podríamos hablar de espacios funcionales, espacios vectoriales, espacios de un montón de cosas. Conjuntos distintos a R. Claro, o los mismos complejos. En fin, otro conjunto. Y quieran estudiar comportamientos parecidos, semejantes a los que hemos hablado acá. Por ejemplo, nociones parecidas a las distancias que son, o sea, otras distancias, otras continuidades, otros abiertos, otros de estos, ya la van a tener mucho más llano al camino que hacen bien esta materia. Y se hacen bien estas materias básicas y les dan la destreza para decir, ah, mira, sí, el valor absoluto, pasa esto, ta, 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 ta. Ya, entonces, llegado el momento en el que pasen al nivel 2 de abstracción, en el que empezamos, bueno, hablemos de espacios métricos, hablemos de estas cosas, ya en ese momento les van a decir, probame que esta función es una distancia. Y ustedes ya van a poder, teniendo en mente el valor absoluto, ya van a decir, ah, tiene que ser así, 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 desigualdad triangular, esto, así, así, así. Y les van a salir las cosas mucho más rápido, o sea, les van a empezar a sonar más las cosas. Si ustedes tienen bien las nociones de caracterización de la continuidad, con sucesiones, con vecindades y todas estas cosas, cuando pasen a otros espacios, van a ver, ah, mira, este operador es continuo. ¿Qué significará eso? Y no, ya es volver al análisis 1, es decir, ah, mira, hay un entorno, pero ahora hay una función, bla, 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 existe otro entorno, bla, bla, bla. Entonces, ya tienen todo un respaldo concreto, por así decirlo, en esta materialización de la materia, que son las funciones que ustedes conocen, los polinomios, el seno, el coseno, etc., es que les permite decir, ah, toda esta, toda esa abstracción que me estoy estudiando ahora, o sea, ahora no, en el futuro, cuando ustedes estén en el futuro, dirían, ahora, es análoga, es muy parecida, es casi idéntica a todas estas cosas que yo ya sé manejar del análisis 1, del 2, del álgebra 1, del álgebra 2, del análisis 3. Entonces, es súper importante. Y más allá de que hagan física, astronomía, matemática o lo que fuere, ustedes digan, pero si yo hago, voy a hacer astronomía o física, no me voy a calentar mucho con el análisis. No, la mayor parte de la física moderna, ya sea teórica o numérica o aplicada, usa las cosas del análisis. No exactamente las mismas, pero usa estos conceptos análogos, como los que vimos, de distancia, de continuidad, de cosas así, y si ustedes ya tienen fuerza en esto, cuando se vayan a enfrentar a las abstracciones más pesadas, van a tener un buen arsenal de elementos en el cinturón de Batman para ir justamente a encararse con esas cosas que van a ser más abstractas, menos creíbles, como esto de la distancia discreta, que le dijimos con Dani de Prepo, que ni teníamos pensado. Y van a decir, ah, bueno, sí, esto cumple, está bien, me huele un rato la cabeza, pero lo sé usar y tengo las herramientas y la destreza necesaria para encararse. O sea que esa sería como la mejor moraleja, la mejor conclusión. No se desanimen, van a llegar momentos lindos de la vida en que van a ver cosas hermosas, mucho más lindas que esta, pero no van a saber apreciar esa belleza, esa lindura, esa belleza, esas cosas lindas, si no atravesamos este trecho que está sembrado no de espinas, sino de rosas, y bueno, las rosas tienen a veces espinas, que son estas instancias de, bueno, que parece un embole, pero que realmente es muy lindo, continuidad y derivabilidad y graficar funciones y de ver que estas cosas, como preludio, como calentamiento, a cosas que van a venir, van a ser mucho más lindas. De hecho, si tienen bien hecho esta materia, análisis 1, la primera parte del análisis 3, si bien va a ser un poco costosa, digamos que no les va a ser extraña, no les va a ser, de qué me están hablando. Entonces, ahí ya van a ver que el segundo año, el primer paso grande que hacen, el primer salto, les va a ser muy fácil. Bien. Por mi parte, eso sería como la moraleja que les quería dejar. Sí, por ahí nos fuimos de las ramas, si llegan a necesitar ayuda un poco más específica, ya saben que nos pueden contactar por privado, no va a haber problema. Por supuesto. Acá dejo el mail, por las dudas, creo que hay gente nueva. Bueno, yo espero que se cuiden del COVID y que se puedan tomar una cerveza ahora. Piense mucho. Ahí pueden escribir las personas nuevas que han venido. No sé si se han ido, creo que los espantamos un poco por eso. Han quedado muy callas. Pero miedo no tengan por ahí, nos fuimos muy de las ramas. Sí, es que estamos aquí. Y los pueden llegar a suchar, pero... Estamos explotados, me parece. Pero sí, yo al tener muchas cosas en la cartera no ayuda a veces. Abre la caja de Pandora y puede empezar a sacar cualquier cosa. Pero bueno, una buena. Está muy buena, como decía Bruno, a ver si los temas que estamos viendo ahora son un poco aburridos o ya son muy monótonos. Entonces, de cosas así raras, por mal que no la entendamos, está muy buena y te ayudan a seguir teniendo ganas de entender bien estos temas. Sí, tal cual, yo lo veo por ese lado de entusiasmarse, por lo menos con... Bueno, decir, bueno, esta parte es ardua, pero bueno, entiendo más o menos el por qué la estoy viendo. O quizá no, pero bueno, le creo a alguien que atravesó la tormenta que en algún momento va a pasar. Y no es poco, les digo que para eso también sirven mucho los grupos de estudio, de ir reapoyándose en los momentos, viste, que uno se cansa, tiene ganas de tirar los libros a la goma, la virtualidad también es medio complicada, entonces por ahí tener esas dosis en algunos momentos sirven, en algunos momentos por ahí uno necesita más resolver cuentas, pero puede llegar a servir. Bueno, gente. Así que... ¿Les conté el de los locos? No. No me acuerdo, creo que no. ¿Es cierto? No, creo que no, Nico, ese no. No sé si hubiéramos pasado, porque viernes pasado dijeron, bueno, hagamos un farabando de chico, bueno. Iban dos locos caminando por el desierto, uno de ellos llevaba una cabina telefónica a la espalda. Ah, sí, sí lo comentaba, este sí lo comentaba. Está bien, está bien, bueno, bueno, está bien. Se ponen exquisitos, se ponen exquisitos. Y el otro que lleva la piedra, ¿no? Y el otro llevaba un yunque, exacto. Ah, un yunque, un yunque. Bueno, a ver, rematalo vos, para que Dani se ríe. No, no, no me lo acordes, saílo, 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 porque tú no me lo acordes. Igual Bruno no estaba, había varios que no estaban. Yo sí, yo y Nacho estaba. Bueno, entonces. Yo no me acuerdo de eso. Ah, bueno, dale. Entonces, muy bien, vamos. Se cruzan los dos locos, uno llevaba la cabina telefónica y el otro llevaba un yunque. Y el del yunque le pregunta, che, ¿para qué llevas la cabina esa telefónica, cuestas? Y le dice, para defenderme de los leones. Porque si veo un león, descargo la cabina, me meto adentro de la cabina y la cabina me protege. ¿Y vos para qué llevas el yunque? Para lo mismo, para defenderme de los leones. ¿Cómo? Suelto el yunque y corro más rápido. ¿Cómo? Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Subo el qué? Suelto, suelto, lo suelta el yunque. Suelto el yunque. Es muy bueno, es muy bueno. En la propaganda de Red Bull era algo así. Como, no hace falta que vuele, sino que corra más rápido que vos. Algo así viene la propaganda de Red Bull. ¿Para qué estás tomando? No, no, no. No, no, no. Sí, sí, algo así. Sí, yo me acuerdo. Y algo así. Que le decía la gasella que no tenía que correr más rápido que León, que tenía que correr más rápido que ella. Claro. Claro. Como lo que pagaban de Quilmes, chicos, que uno se las acorde de memoria. Bien, y uno nuevo para todos y todas. Y con esto cerramos. Bien. Ustedes pidieron un cuento, vamos a tener un cuento. Érase una vez una princesa que corría por el bosque y trepaba por los árboles y saltaba de aquí a allá, de allá a aquí. Y en uno de estos paseos vespertinos, la princesa llega a un claro en donde hay una charca de agua cristalina y al acercarse ella oye un dulce cantar de la conocida y antigua melodía. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, tener de los charcos grotesco trovero. Bueno, a lo que llegamos. Y se acerca la princesa y ve que el que está cantando es un sapito. Entonces, la princesa toma el sapito entre sus manos, lo eleva a la altura de sus ojos y le dice ¿Cómo hacéis vos, oh sapito? ¿Cómo hacéis para cantar? Y el sapito dice Tiempo a que yo era un príncipe Y una malvada hechicera Me embrujó, convirtiéndome en lo que ahora soy Y para que este maleficio se rompa Una princesa, bella como tú Me llevará a palacio Y me colocará Debajo de su almohada La princesa dice Bueno, vale Se lo lleva al sapito A palacio Y a la hora de acostarse Introduce al sapo debajo de la almohada Y al día siguiente Efectivamente El hechizo se había roto Y el sapo se había convertido En un príncipe Y este es el cuento ¿No les gustó? Aplausos Aplausos El remate, Nico El remate Aplausos A ver, remate Pero no Y este es el cuento Este es el cuento Que le contó su princesa El padre del rey Cuando lo encontró Con un tipo en una cama Muy bueno, Nico Muy bueno Nada más caballeros Nos despedimos Hasta el próximo Hasta la próxima Hasta la próxima Yo ya no los voy a estar acompañando El viernes que viene Los voy a abandonar Pero Tienen mi contacto Así que van a poder Preguntarme cualquier cosa Extraoficial Por Por Whatsapp O por mail No va a haber problemas Te vamos a extrañar, Dani En estos encuentros O sea Sí, yo a ustedes Yo a ustedes Ahora viene el momento Lacrimoso Lacrimosa O Lacrimosa ¿Alguien lo sabe? De Mozart El rey No, yo no Bien No me sé la letra Díez Díez Ira Díez Ila Nunquam Nunquam Ilesip Sabilia Ahí Te la estoy tirando Dale, canta Qué hijo de su madre No, te vamos a extrañar mucho, Dani Y gracias por acompañarnos Y bueno Ah, qué gracias por acompañarnos Nos seguimos escribiendo Pero más vale Se puede dar una vuelta cada tanto Claro Por ahí cuando extrañe nuestra playa Ya Nico Debole Dale Te pasa bien en el promedio Tira un chico también Pabria, pabria Bueno Bueno, gente Que tenga lindo fin De cuídense del coronavirus Por favor Sí Chao, chao Chao Muchas gracias Chao 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 Chao